Por fuera del blanco, voy a leer. Hay una señora que se llama Lilián Fabiola Londoño. Esta señora, dicen, me escriben, no asevero. Es una señora que prácticamente desangra al hospital. Dicen, es una sangra que no trabaja. Te cuento bien. Se hace pasar por coordinador a los administrativos de Misión Plus. Nunca viene a trabajar. Los lunes y el resto de semanas sí aparece, una o dos horas. Es lo de si acaso. Dicen que acosa a los administrativos. Estresa hasta mandraque. Que los permisos se los deben pedir a ella. Que los uniformes ella los revise y se encarga de ellos. El cuento de esta señora no es ninguna coordinadora de administrativos de Misión Plus. Ella es terapeuta ocupacional. Y aparece en la nómina del área de fisioterapia como terapeuta ocupacional. Con pacientes medio tiempo. Pero la verdad, verdadera, es que esta señora no atiende pacientes. ¡Wow! Es más, cuando le dicen que los atienda, se niega rotundamente. Y lo peor del caso es que el hospital sigue buscando una terapeuta ocupacional. ¡Eh, qué raro! Eso quiere decir que ella recibe un pago por algo que no hace. La contrariedad estuvo aquí, pero como siempre, lo maquillaron. Dicen, se rumora, no hace vero. Presuntamente. Aunque no se dieron cuenta, de semejante falsedad. La señora manipula a todo el mundo porque dice que es amiga íntima del doctor Víctor Manuel Tamayo Vargas. Presiona para que le hagan favores. Y casi que amenaza a los compañeros que se encargan de algunos casos puntuales en el hospital. ¡Ah! La otra perlita, se las cuento mañana. Bye, everyone. Subscribe to Tiro Blanco. Él es Anthony Orlas, hermanito de Juan Esteban. Bienvenidos y bienvenidas lo dio Juan Esteban. Él da la despedida. Qué bueno poder contar con gente así, gente especial que nos visitó acá en Colombia. Y que, les digo una cosa, son británicos y se quieren quedar en Colombia. Esto es un vividero espectacular. Y así queremos acabar con nuestro vividero. El que no está en la mira es porque no es visible. Hasta luego.